Música Tóqueme algo ahí maestro, lo que entra a la gente Voy a cantar una canción que compuse en la pandemia El vino es el ritual Bello, dele, el mundo es suyo Para que callarme las palabras que hay en mí Las palabras que no mueren y no tienen donde ir Una noche oscura, una luz crepuscular Los caminos de la vida, esos que hoy nos toca andar Será que siempre estás en mí Ves lo diferente que ya no es dormir Los colores del presente son el cuadro por venir No hay tanta distancia y tampoco una verdad Hay canciones que repito cuando salgo a caminar Será que siempre estás en mí Una canción de amor y una canción del sol En mi aurico lunar Abriré el corazón Mis cenizas de una flor El vino hizo ritual Lágrimas y risas de una insólita pasión Y una estrella primitiva Y una estrella primitiva Y el silencio apareció Será que siempre estás en mí El eco de un Big Bang La clave del dolor En mi auricula Abriré el corazón Cenizas de una flor Cerizas de una flor El vino hizo ritual Un amor Una canción de amor Una canción del sol En mi auricula Abriré el corazón Cenizas de buenas flores Vivo y sufrí tu amor Bravo maestro, bravo Qué privilegio estar Oye, en caos, decía Saramago Es un orden por descifrar Y la pandemia me ha regalado momentos Como este, ¿no? La conexión virtual Yo canté muchas canciones De los Ananitos Verdes Tomando vino, tomando whisky Haciendo 20 cosas Y ahora estoy conversando contigo Pero mirá que bueno Yo creo que también la pandemia en algún punto Si bien ante el peor de los escenarios Uno trata de aprovechar Lo mejor que pueda la vida Este, creo que vino a traernos algunas cosas Como de reencuentro Como estas cosas Este, los que hacemos música Fue un momento de introspección Ponernos más piras con la música Entonces, qué sé yo Me parece que Si algo hay que rescatar de esto Es haber podido aprovechar el tiempo Poder aprovechar el tiempo que tuvimos en casa Así es, maestro Saludos para mi prima Andrea Navarrete La mejor No sé si se dice maquilladora O maquillista De Latinoamérica Prima querida, te quiero Siempre me apoya con mis proyectos de vino Maestro, estoy con camisa verde Vamos a salir del elefante No es el elefante blanco Es el elefante verde Tal vez esta carrera enorme Que lograste con los enanitos Luego vamos a entrar al vino Quiero agradecer primero en la vida Siempre hay que agradecer Fiji Waters Que auspicia mi programa siempre Quiero agradecer a Aerionet Mi proveedor de internet Y por supuesto el protagonista de hoy Luxo Wines Que trae los vinos de Felipe Tenemos hoy tres vinos que vamos a probar De su proyecto en Mendoza Tenemos el Euphoria Este es un vino que me parece 100% Malbec, maestro Totalmente 100% 100% Malbec Luego vamos a probar este Que me encanta el nombre Vértigo Es una palabra muy borgiana Yo soy fanático de Jorge Luis Borges Y me encanta esa palabra Esto ya es un blend de Malbec Con algo de Cabernet Franc ¿No? Es Malbec, Cabernet Franc Y cirajo Muy bien Y entonces luego vamos a algo que yo le digo El caldo de la calandriaca El caldo de la calandriaca Es ese tipo de vino Que ya está más allá del bien y del mal Que es un vino de Dios El honor Esto es Malbec y Cabernet Franc ¿No? Eso es Malbec y Cabernet Franc Exacto Muy bien Pero antes de entrar a eso, maestro Una pregunta que todo el mundo me hace ¿Por qué se llama Y tú fuiste uno de los fundadores Los Enanitos Verdes? Bueno, una pregunta Imagínate la cantidad de veces Que nos la han preguntado Pero yendo a la historia en sí Es que cuando nosotros empezamos a tocar Acá Mendoza Hay un lugar que se llama Puente del Inca Que está en el paso con Chile Y en la época que empezamos a tocar Una familia de turistas Y sacó una fotografía En ese lugar turístico Y cuando la revelaron Aparecieron unas manchitas al costado Que uno tenía una pintita de diablo Más rojo, más anaranjado que verde Y atrás una filita así Si lo googlean en internet Ponen fotos de Los Enanitos Verdes Y entre las fotos aparece ese Entonces, bueno Trascendió como que Habían aparecido los extraterrestres Y un amigo nuestro Que era Corresponsal de una revista de Buenos Aires Se le ocurrió ponernos Los Enanitos Verdes de Puente del Indio Y nos quedó Qué maravilla Y entonces Y entonces Tú que fuiste uno de los fundadores Se juntan Y era un momento De efervescencia Viste, hace poco Salió un documental en Netflix Del rock latino Muy interesante En ustedes se juntan Forman el grupo Yo empiezo a escucharlos Yo nací en Ecuador En Guayaquil Yo empiezo a escucharlos Ya con fuerza Por lo menos A nivel del hemisferio En Latinoamérica Como para el 86 87 Tú recuerdas cuál fue Ese primer álbum O esa primera canción Que pegó durísimo Y el álbum Que pegó más duro Digamos que nos hizo Conocidos Que diría a nivel En América Latina Y también En Argentina Fue contra el reloj Donde venía la muralla Un sueño Entonces ahí empezó Digamos nuestra carrera Artística Profesional Digamos 100% Dedicados a la música Y empezamos a visitar Países como Ecuador Y como Colombia Perú México Esos fueron tus primeros Grandes foros Para los enanitos Tú dirías El continente latinoamericano Obviamente Totalmente Totalmente Digamos Sacando la Argentina Sí Bueno Y ahora una pregunta Que también alguien me hizo Por Facebook Dicen Pregúntale a Felipe Que tantos años De trayectoria exitosa Porque los enanitos Oye Lleva muchísimos años Y siempre han ¿Cuántos países Has visitado maestro? ¿A cuántos países Tu presencia Los ha galardonado? Bueno Imagínate que toda La habla hispana Del mundo La hemos Visitado Habla habla hispana Del mundo Incluyendo los Estados Unidos La habla hispana De los Estados Unidos Hemos tocado En todos los estados Y todos los países De América Latina España Así que Donde no hemos ido Salvo Italia Que hemos tenido Visitas esporádicas En Milán Turín Roma Que obviamente No hablan español Pero Hemos tenido ahí También expresiones Pero hemos visitado Toda esa enorme cantidad De países Y los Estados Unidos Que es un vasto país Como Que son varios países En uno Me encanta Que se está conectando Todo el mundo Se conectó la mujer Que me trajo al mundo Mi madre Un beso a mi mamá Veo que dice Aquí gente está De Chile De Costa Rica De Ecuador Saludándote maestro Tú eres oriundo De Mendoza Correcto Yo nací en Mendoza Sí, sí Nací en Mendoza Y De familia Italiana Por parte de mi padre Mi padre Y Y bueno Con lazos muy fuertes Con Italia Capital del vino Y ahí ahora quiero Pivotear Y con eso Entrar al vino O sea que Todo el mundo Tiene tal vez Un primer amor ¿No? Yo te escuchaba a ti En una entrevista Que diste Porque yo me preparo Para mis entrevistas Y me gustó algo mucho Que comentaste Que al igual que El vino La música es mejor Cuando se comparte Cuando escuchas Una canción Con un amigo Cuando escuchas Una canción Con un grupo Igual que con un vino Tomarse un vino solo Ya estás bordeando Un poco el alcoholismo ¿No? Te la quieres tomar Con unos amigos ¿No? No hay nada de malo Los que tomen vino solo No hay nada de malo Pero cuando lo hablas Con un amigo Yo tengo un amigo En Río Que dice que los vinos No se abren Se hablan Muy lindo Entonces quiero preguntarte ¿No? Yo por ejemplo Tuve ese primer amor Del vino Que fue un vino Del priorato Tal vez para ti Llegó mucho más temprano Yo tengo 44 años Me enamoré del vino Como a los 27 Creciendo en Mendoza ¿Recuerdas de joven En tu casa Tomar vino Tus viejos Tus tíos ¿Cómo fue ese primer contacto Con el vino? Y nacer en Mendoza Es nacer en un Disneylandia del vino En algún punto Porque tenés el acceso Muy a la mano Es como En tu infancia Visitaste alguna bodega O algún viñedo Visitaste algún lugar Siempre relacionado con el vino En las casas de familia La bebida Del mediodía Del almuerzo La botella de vino Siempre Entonces Es un Es un gran disparador De recuerdo familiar En un punto El vino Y de unión Y de cosa De compartir Nuevamente Estamos hablando ¿No? Yo obviamente Cuando era chico No tomaba ni nada Pero veía a mi padre A mi mamá Que servían el vino En el almuerzo En la cena Y como Algo sagrado ¿Viste? ¿Recuerdas ese primer vino Que te tomaste Que tú dijiste Carajo Aquí hay algo más Que jugo de uva fermentado Ese primer vino Unicornio Ese primer vino Parteaguas Para ti Para mí Para mí el vino Obviamente En ese momento De mi adolescencia Y todo eso No se hablaba De varietales En Mendoza Mendoza tenía Un gran potencial De vino Que no se lo explotaba El vino era Hubieron Acá hay acequias En las calles Y cuando había Yo no me acuerdo Pero me decían Ni que Los productores En un momento Como el vino tenía Lo regulaba el gobierno El vino Este Y era muy barato Lo tiraban en la acequia Y circulaba el vino O sea ¿Me entendés? Obviamente En vino No se habla de varietales En la gama Que estamos hablando ahora Entonces El primer vino De Que De mi adolescencia Fue un vino Totalmente común Y un vino Si tengo el recuerdo De un vino Parteaguas De mi vida Que también fue un vino De esos vinos Este Marca Misterio Pero me acuerdo Que fuimos a tocar Todavía ni habíamos grabado Nosotros Fuimos a tocar A un lugar Acá Se llama San Rafael Y aparecieron unos chicos En una Fuimos a pasar la tarde En un dique Que había Que hay Y habían unos chicos Con un balde Un balde de plástico Eso es como Para las casas Para usar Para limpiar el piso Pero Lleno de vino blanco Con hielo Y ese vino Y ese vino Nunca me lo olvidé Porque fue Uno de los mejores Vinos de mi vida Por el contexto ¿Me entendés? Claro El vino es totalmente Contextual ¿Y qué era? Un torronté Un chardonnay ¿Qué era? No, no Olvidate Era vino blanco Vino blanco De esos de dolor De cabeza Directo Después de la segunda copa Este Entonces La puesta en valor Del vino Yo creo que vino Un poco En Mendoza Hablo desde De lo que Mi parecer Pero a partir Cerca del año 2000 Por esa época Se empezó a hablar De los varietales Y se empezó a hacer Una Un hincapié fuerte En que Ojo Mendoza Tiene Una calidad de vinos Que no está explotada ¿Me entendés? Entonces Aparecieron Hubo gente muy Trascendente Digamos En la industria del vino Como lo fue Michel Dolan Michel Dolan Este Gran Enólogo Francés Que estuvo Acá en Mendoza Hace más de 20 años Y Por ejemplo En la zona Donde están Los viñedos De donde salen Estos vinos De Felipe Está y Tiguain El Vértigo Los foes Hace 20 años Hace 25 años Era una zona En la montaña En la altura A más de mil metros El El suelo Es todo piedra Muy calcario O sea Y eran terrenos Que no valían nada Hoy Es la zona Más cara Del vino Mendoza Y todo eso Gracias A uno De los que Le puso Ese Ese valor Que dijo No hay que plantar Acá Esto es ideal Eso fue cuando Michelle Consultó con Clos de los 7 Puede ser Esa época Y ahí empezó Lo del asunto Clos de los 7 Y todo eso Y ahora Esa tierra Yo creo que va a terminar Siendo Va a terminar Siendo una denominación De origen Algo que han hecho Los italianos Claro Llevan muchos años Pero la denominación De origen Para ellos Como el Prosecco Por ejemplo O el Champagne En Francia Es cuando es netamente De ahí Fíjate Fíjate que he tenido El gran honor De entrevistar A diversas personalidades No Tú eres una de ellas Pero tal vez A ti se te conoce Más por la música Aunque tus vinos Son deliciosos Pero obviamente Como tienes ese trasfondo Tal vez eso ha sido La cima un poco De tu vida artística Aunque hacer vino También es arte Pero yo he entrevistado Con Alejandro Vigil Susana Valvo Tim Atkin Luis Gutiérrez Que es el que cata Para Parker Y dicen lo mismo Que Argentina Tiene todo este potencial Tal vez Napavali En los años 60 Estaba en ese proceso De refundarse Y de descubrir Su suelo De Aparcelarlo Clasificarlo Y creo que Argentina Por lo menos A nivel internacional Ha estado pegando Los últimos 25 años O sea que estamos viendo El despegue del avión Todavía el vino argentino Le falta por escalar Exactamente Yo creo que sí Es más Yo creo que estamos Carreteando Levantando vuelos Este Y creo que En los años venideros Como está Planteada la industria Y con Con la seriedad Y con la De las nuevas generaciones Como viene Este Están La puesta en valor Del vino Y de lo que tenemos Es impresionante Inclusive nuestro 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 Arietal Digamos Caballito de batalla Que es el Malbec Nuestro Malbec Es un Malbec Que viene Desde la planta Original de Francia Del año 1853 Cuando llegó Por primera vez La primer planta De Malbec Original Interesantísimo Y para los que no lo saben Uno de los que colabora Con Felipe Es Marcelo Pelleret Marcelo Pelleret Es como decir Lionel Messi Es como decir O sea un grande O sea un Enólogo brillante Un genio Que hace vinos En burdeos Que ha sacado Vinos de 100 puntos Haciéndolos en burdeos O sea un genio Lo que vamos a probar ahora Son maravillas Maestro Antes de probar los vinos Tú supiste Que querías tener Algún tipo de inversión O negocio del vino Mientras estabas En la banda Cantando En el éxito En la cima del mundo Aviones Hoteles Chicas Dinero Ya tu vida Estaba resuelto Bueno tengo que decirlo Motley Crue Motley Crue hermano Pues o sea Estoy hablando No No me digas que no Carajo Bueno Cuando el mundo Cuando el mundo Era tu ostra Tú tenías esa curiosidad Y decías Porque eres de Mendoza Y un poco regresar a tu tierra ¿No? Y en Mendoza Se dan unos vinos espectaculares Tenías esa cosquilla Tenías ese Ratoncito Moviéndose en la cabeza Yo creo que siempre Yo soy un tipo Muy inquieto Que no me puedo quedar quieto La verdad Y Obviamente siempre El motor de mi vida Ha sido la música Y todo lo que ha Sucedido Al redor de mi vida Ha tenido Esa Ese factor Primario Que es la música ¿No? Entonces El vino Llega a mí A través de la música Justamente Porque de esa manera Lo conozco Marcelo De Eloy Entonces Quizá no lo tenía En mi horizonte Como proyecto Pero sí sabía Que quería hacer cosas No porque la música No me satisfaga Porque para mí La música Es lo más importante De mi vida Siente Pero Pero en algún punto Cuando Encontramos con Marcelo Que a él ya lo conocía Y un día vino Marcelo Y me dijo Mirá Felipe Vos como una persona Que ha trascendido Las fronteras de Mendoza Y que Viaja Y que nos representa Un poco con la música En el mundo Tenés que tener un vino Que te represente Y nos represente Te ofrezco que vengas A la bodega Y hagas un corte Y bueno Fue el carreteo De ese avioncito O fue tirar la flecha Al aire Y bueno Esa flecha Todavía está volando Entonces Ahí empezó Esta hermosa aventura Que en un principio Era Pero me di cuenta Que era algo Realmente apasionante Y que en algún punto Estaba preparado Para eso Y a tal punto Que empezamos En el 2013 2012 2013 Y hoy Te puedo decir Que tenemos Una empresita familiar Donde están involucrados Pero yo pensé Que pensé Que tenías más tiempo Felipe Has sacado las puntuaciones Más altas En poco tiempo Y eso me dice Ahí está Miguelón Mi querido amigo Amigo Miguel Un gran bloguero Lo reconozco De Chile Ahí vecino Cerquita tuyo Obviamente Tienes Muy buena fruta Obra prima Tienes un genio Denólogo Y tienes visión O sea Un hombre que ha conquistado El mundo Con el arte Me parece Que el vino Y la música Se parecen En muchas cosas Viajando tanto Maestro Que estuviste expuesto A los grandes vinos De Europa Que has tocado Por allá Tú tal vez Cuando viajabas Tenías una preferencia Y hacías Me gusta más Este vino Me gusta más Esta uva Tú eres más Por ejemplo Tú eres más De Cabernet O más de Pinot Noir Eres más de San Lloves O más de Tempranillo Cuando viajabas ¿Qué te gustaba? ¿Qué tomabas? Yo Mira La verdad Siempre me gustó Mucho el vino francés He tenido siempre Esa preferencia Quizás por eso También me encontré Tanto como acero Que tiene un estilo Netamente francés A la hora De hacer el vino De hecho De hecho Las nuestras Son francesas Fue la Madre De todo el vino Y la clásica En algún punto Por decirlo de alguna manera Me gusta la clásica Me gusta El vino que tengo Un poco de madera Me gusta La cosa Soy un clásico En ese sentido Entonces Entonces En los viajes He probado muchas cosas Probé en Apavar He probado en México Y en el Valle de Guadalupe Inclusive antes de empezar a hacer vino Siempre Tenía un vino a mano Y de probar Y todo eso Pero lo probaba Desde otro lado Lo probaba Desde un lugar Como Como un ciego Que no puede mirar el mar Que simplemente Lo percibe Que no es malo Es bueno Pero Qué belleza Qué belleza Eso que acabas de decir Pero cuando lo ves Te das cuenta De la inmensidad Entonces En un punto Ese ciego Que estaba probando Esos vinos Antes de Meterme al mundo Del vino De lleno Y de Conocer Un poco más Desde adentro Cómo funciona La cosa Y ordenar El paladar Porque en realidad El paladar Tenemos todo el asunto De ordenarlo Y saber Diferenciar Ahí pude ver La inmensidad De ese mar Que es el vino Entonces Ahora No digo Que soy selectivo Porque en el fondo Siempre digo Que el vino Cuando es compartido Es Dos veces recordado Porque Que el vino Por ahí No puede estar Tan bueno Pero cuando El momento Es bueno El vino Pasa A un Lo Establemente No hay ningún Aditivo Que le ponga Eso Imagínate Tomarse un vino En el club De la serpiente De Cortázar Te acuerdas Te acuerdas en Rayuela Que tenía el grupo De amigos Que se juntaban El club De la serpiente Exacto Claro Imagínate Imagínate un tren Este Como Oliveira La maga Todos ahí Como en Rayuela Qué lindo Qué lindo Lo que acabas de decir Oye Este Felipe Y te pregunto Los otros Los otros Miembros De Nanitos ¿Toman vino O no toman vino? Sí 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 Te gusta Te gusta Claro Sí 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 Qué bien Qué maravilla Nunca nos faltan Nuestros camarines Un par de botellas De vino Cuando puedo llevar Mis vinos O que estamos En alguna ciudad Que están mis vinos Ahí están Y si no Bueno Tratamos de pedir Siempre buenos vinos Bueno Vamos a los protagonistas Hermano Porque la gente Está deseosa Que hablemos de vino Y que nos quedamos Un poco Descubriendo Vamos primero Con este Yo tengo acá En Puerto Rico En el mercado Cortesía Del Luxo Wine Y lo consiguen A través de ellos Del Enfollow Luxo es L-U-X-O Wine Para que prueben Los vinos de Felipe Este es un Malbec Que se llama Euforia Me encanta el nombre ¿Por qué le pusiste Euforia? Un poco fueron Como que los dos nombres Euforia y Vértigo Salieron juntos Creo que responden A uno de los parámetros De mi vida La euforia La euforia De 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 tocar De hacer lo que Y las ganas Que uno le pone A la A la música A la guitarra Que fue Y es el amor De mi vida Toca la guitarra Entonces Creo que la euforia Define Muy bien Lo que ha regido Este Toda mi vida Artística Desde mis comienzos Me encanta La violeta La pimienta Esa sensación Potente Esa sensación Esa sensación Del Malbec Que es tan Explosiva Aromática Pero veo El Veo el homenaje A Burdeo A Francia Recordemos que el Malbec Era una de las Era el Malbec En el siglo XIX Era la primera uva De Burdeo Antes que el Cabernet Los grandes vinos De Burdeos En la época De la clasificación Del 1855 Eran mayormente Malbec Para los que no lo saben Por supuesto Luego En Argentina He encontrado Su segunda patria Que ahora Es quien ha puesto Al Malbec En el mundo entero Por supuesto Miguel Encaor Pero era una de las Blending grapes De Burdeo Definitivo Vamos a ver Que encuentro aquí En boca maestro Y salud Un placer brindar contigo Salud Yo voy a servirme Uno del que viene Pero para brindar Por supuesto Este es un vino Que tiene unos frutos rojos Impresionantes Bueno Salud Salud genio Salud Salud hermano No pude aguantarme Me encanta La sensación La acidez Para mí un vino Sin acidez Es una canción Sin un verso Memorable Es una Una sensación Salud Encuentro por supuesto Esa fruta generosa Del Malbec Pero clara Fresca Sana No es un Malbec Pornográfico Dulce Goloso Es un Malbec Muy balanceado Muy buena estructura Y Es el vino Me parece De la línea Por lo menos De los que llegan aquí El primero El de entrada Tal vez Claro No sería un entry level Porque está más arriba De lo que consideraríamos Un entry level Pero sí Pero sí Es nuestro vino El que más hacemos El vino premium Para presentar la línea Y es como recién te decía Esto es Lo que está tomando Es netamente Una representación De lo que es El Valle de Duco Una expresión Como expresa El Valle de Duco Este varietal De Malbec Entonces es un vino Este Como bien vos decías Que tiene mucho cuerpo En boca Es entero Tiene Sustanino Esta acidez No es Es una Acidez También balanceada Cuando las cosas Es muy aguda Tenés que correr el oído En la acidez Pasa lo mismo Este No sabes Dónde ponértelo en la boca Cuando es muy agudo Cuando es muy Este Yo Yo siempre uso Una Una analogía Y creo que nunca Entró mejor En una frase Pero algunos Vinos para mí Son como La cuerda De una guitarra Perfectamente Tenso ¿No? En el sentido De que hay equilibrio No hay nada Desproporcionado No hay nada Fuera de causa Nada Fuera de carril Aquí hay tres elementos Para mí Fundamentales Hay acidez Que para mí O sea Todo el mundo dice Que es la espina dorsal De los blancos Y el canino De los tintos Pero la acidez Es importantísima En los tintos también Hay una muy buena acidez Manejo de acidez Hay una muy buena Integración de la madera Aquí no hay una madera Que esté interviniendo Sobre la fruta O escondiéndola O maquillándola Hay madera que maquilla Hay madera que La fruta es malita Ponle madera Y la maquillamos O sea que es un vino Muy muy natural Lo que estás probando Es la fruta Y aparte de eso Tiene power Tiene poder Pero es un poder controlado O sea No es lo mismo Ir a 200 kilómetros En un Ferrari Que en un Fiat ¿Me entiendes? Exacto En el primero No lo sientes En el segundo Te haces mierda Maestro Mis entrevistas Son así ¿No? Me encanta No se ría O sea Tiene 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 mucho control Tiene mucho control Y un vino Se te puede desbocar Delicioso No sé en qué vino Está Digo en qué vino En qué precio Está aquí en Puerto Rico Me parece que está En los 30 No estoy muy seguro No sé en cuánto está En Estados Unidos Me parece que está Un poco menos Creo Está extraordinario Está este vino Como para el día del padre Un regalo fantástico Y si a su papá Le gusta la música Y si a su papá Le gusta los enanitos verdes Usted le lleva esto Y créeme que será El ganador de la jornada ¿Qué quieres comunicarle Al mundo con este vino Felipe? Cuando alguien lo pruebe En China O lo pruebe En Puerto Rico O lo pruebe En Guayaquil ¿Qué quieres que sienta? ¿O qué quieres que diga? Sí Que sienta De dónde Que siente el origen De dónde proviene De dónde es Que justamente Como reciente decía Representa Esta tierra de Mendoza Este valle de Uco Entonces China Lo estamos llevando a China Este vino Y Es como poner Un pedacito de Mendoza En China A través de este vino Me decía Alejandro Vigila algo muy lindo Y me decía Que el vino En el caso Por ejemplo De Argentina Incluso es más específico En su abanderamiento Del país Porque en muchas partes Del mundo Ciertas cosas Te dicen Por ejemplo Made in USA Made in Argentina Aquí te dice El pedacito De dónde sale Dice Mendoza Exacto Y cuando se llega A hacer esto Que te decía Denominación de origen Que diga Valle de Uco Una belleza Van a step up ¿Entendés? O sea Este Eso sería algo espectacular Este Yo creo que El mundo Mira la otra vez Hablaba con Con Este Se me fue el nombre Un escritor Un músico ¿Quién? No, no, no Ya se vino Perdón Este ¿De dónde? Pepe Galante De acá de Mendoza Este Bueno Un gran inólogo Y me decía Que en el mundo del vino En realidad Lo lindo que tiene Esto del vino Es que A pesar de tanto Todos conviven Y todos Porque todos Atrás hay una historia Para contar Y ahí es donde se pone Más interesante Cuando hay una historia Para contar Detrás del vino Detrás de la gente Que lo hace Del lugar donde proviene Etcétera Cosa que no pasa Con otras bebidas Como la cerveza Que dan una fermentación Y O O los whisky O la cosa Que también los whisky Tienen ciertas Pero terminan siendo Propiedades De De Grandes firmas En donde se pierde Toda esa Esa cosa artesanal Si Es que hay una Hay una sensación De que es una producción Más de laboratorio De que se podría De que se podría Recrear En un En una gran Manufacturera El vino Tiene un elemento Muy del lugar Muy de al lado Del río Muy al lado Donde caminaban Los caballos De Napoleón En Francia Y es un poco La sangre de la tierra Por donde se camina Lo que hay ahí abajo Es hermoso A manos del hombre Este Plantando Josechando O sea La familia La gente Involucrada Es este Bueno Es algo Realmente Impresionante Y todos conviven Chicos Grandes Y también En la mesa Conviven Yo hablaba con Mi gran amigo Que te digo Que es artista Cantante Cantautor Está aquí viéndonos Hermes Croato Su padre Una gloria La música Que de hecho Era italiano Y luego vivía en Uruguay Que muchas veces En los platos Coexisten los países ¿No? Tú tienes por ejemplo Un ceviche Que es algo Tal vez peruano Un pescado Y acá en Puerto Rico Se come mucho Con plátano Con un guineo Maduro O sea Pero no un guineo dulce Sino el que es verde Y eso es más De raíz africana Raíz caribeña Y pasa mucho Con los vinos también Que te juntas con los amigos Y tienes un vino francés Uno argentino Uno chileno Uno italiano Y los países Como que es más fácil Que armonicen en la mesa Que en las Naciones Unidas A veces ¿No? Seguro Y parte que es un lenguaje Es como la música La música Sin las palabras La música En sí misma Es un disparador De sensaciones Las palabras A veces A castar de más Es un invento Más moderno Lo de las palabras En la música Pero la música Son tres patas Armonía Melodía Y ritmo Entonces En el vino Podemos No hablar el mismo idioma Pero el vino Nos hace En un punto Entendernos En un idioma Como la música Mira Nos dice ahí Pato No puedo leer Porque hay muchos comentarios Vértigo Calificado con 97 puntos Por James Socklin También ha hablado con James Marcelo Pelleretti Primer enólogo argentino Hacedor de un vino 100 puntos Parker Me parece que fue con la Violeta Con Violeta Que sacó 100 puntos Bueno Vamos a probar ahora maestro Si le parece Estoy abusando mucho de su tiempo No, 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 por favor Vértigo Felipe Está Y el que tengo aquí Es el 2000 Estoy un poco ciego maestro 2014 El que tengo acá Vamos a ver Ese es el 97 puntos De James Socklin Es el puntaje más alto De vértigo Que hemos tenido Hasta ahora ¿Mauri? La nariz Es Una Catarata O una cascada De mineralidad Fruta roja Fruta negra Ahí empieza a salir un poco Esa sensación Apimentada Del Cabernet Frank Un poquito Un poquito Ese olor Que tiene el Syrah Que es como De hierbas Como salvaje Que es como Un olor De frutas azules Es una maravilla De vino en nariz No lo he probado Es un vino Que tiene ese Genesecuad En nariz Que dices ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué es esto? Es más abarcador Que tu capacidad De describirlo Es un vino Que te hace poner serio Serio en algún sentido Serio No de Pero como Como diciendo Epa ¿Qué pasó? Esto es un vino Que tenemos que tener Que nos hace Como un GPS Que nos ubica Nos pone Estamos tomando un vino Y creo que esa Esa particularidad Que tiene el vértigo No lo digo solamente En esta charla Pero me ha pasado De estar en degustaciones Distintas degustaciones Hay muchos vinos Hay muchos vinos Espérate Espérate Felipe Este vino Es que una frase Que yo digo Con mi hermano Ernest Esto es Caldo Caldo de la calandriaca Que barbaridad de vino Le sale una nota De iron De hierro Una nota Sanguínea Una nota Como de carnes secas Como que entras A una salumería Una locura Este vino Sí, sí Y que te pide a la vez Como nervioso Necesitas carne Necesitas O sea Acompañarlo Con un buen trozo De carne Este vino Este vino A los amigos del luxo Que me están leyendo Me separan media caja Para el día del padre Me lo voy a autorregalar En un acto En un acto Egoísta Y a la vez De homenaje A mi querido Maestro Felipe Qué maravilla De vino Y es un vino Y es un vino Que tiene algo Que para mí Es fundamental El alcohol Controlado El alcohol Está No te invade No te invade Para nada Y tiene Aquí me dice 15% Está totalmente En control Yo creo que Gran parte De esto Este vino Está Micro Vinificado Y también Está Fermentado Las Los varietales Están fermentados Juntos El Syrah Con el Malbec Está co-fermentado Entonces No es que Uno Cuando fermenta En distintas Barricas Digamos El Syrah El Malbec Después los unís Y por ahí Te puede salir Una arista Con un poquito Más de Malbec En cambio Cuando lo haces Que fermenten juntos Se Terminan Balanceando Y le sale Y evoluciona Se va como una Cebolla O como una flor Abriendo Le empieza a salir Una nota Aigo Un membrillo El Casis Una nota Una nota Balsámica Es una Sal Bajada De vino Esto Debe costar ¿Cuánto? Como 70 dólares Maestro No No Tanto no ¿Cuánto cuesta esto? Yo creo que está En 40 dólares No quiero No maestro Está perdiendo plata Usted Contráteme a mí ¿Cómo va a vender esto En 40 dólares Maestro? No 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 Yo tengo Voy a tener que hablar No No Yo voy a hablar Con la gente de luxo Maestro Tratamos de hacer una Te estoy molestando Te estoy molestando Mi querido Yo sé lo que cuesta 97 puntos Un vino Con el sello De Felipe Staiti Y Marcelo Pelleretti Un gigante musical Que se está haciendo Un gigante En el mundo del vino Y un gigante Como Marcelo Qué barbaridad Este vino Este Creo que si usted Se lo lleva Papá Va a salir favorecido En la herencia Está muy muy bueno Ahí nos dice Mira está en 35 a 38 35 a 38 dólares Yo me atrevo a decir Y mire que yo pruebo Mucho vino Todo el año Es el mejor vino Por debajo De los 40 dólares Que he probado En este año Este de aquí Felipe Staiti Y Berti Bueno James Sacklin También sacó Uno de esos listados De James Sacklin De los mejores vinos De menos de 50 dólares Del mundo Entre 100 Nosotros éramos 25 No hay nada Y te felicito por eso Felipe No hay nada aquí Que esté fuera de lugar Es como Tú recuerdas Debes recordarlo Pero has tocado Tantos escenarios Del mundo Pero algún lugar Donde tú fuiste a tocar Mira están preguntando En Puerto Rico Dónde se consigue Con Luxo Wine Tienen que buscarlo Familia Algún escenario Alguno de estos coliseos Alguno de estos aforos Donde fuiste a tocar Que tú dijiste Todo está en orden La acústica El sonido Las gradas Las luces Que para ti Ese escenario ideal ¿Cuál fue? El escenario ideal Este Por excelencia Creo que fue El Radio City De Nueva York Bueno Este es como El Radio City En el Radio City Del vino Está todo En su lugar Todo en armonía Está todo en su lugar Buenas butacas Este Buen cortinado Este Está Es un lugar Totalmente Amable Maravilloso Maravilloso vino Antes de entrar Al último vino Maestro Me matan Si no te pregunto Este ¿Recuerdas giras Que hiciste por acá Por Puerto Rico Que has venido A tocar con los enanitos ¿Qué recuerdas Del público de acá? ¿Qué recuerdas De la comida? Me imagino que Por la fama Que tuvieron aquí Has venido Cinco, seis, siete veces A Puerto Rico Bueno He ido muchísimas veces Y hasta Siempre que tengo oportunidad Me quedo unos días En Puerto Rico A disfrutar De esas playas hermosas Y sobre todo La hospitalidad divina De la gente Este Puerto Rico Conozco muchísimo Toda la isla Y Desde la primera vez Que fui Creo que fue en el 96 95, 96 Fue como El lugar donde Quiero volver siempre Pero venga maestro Cuando pase la pandemia Usted ya debe estar vacunado Venga a verme maestro No, claro Yo quiero ir Por supuesto Inclusive estuve El año pasado O el año El anterior Y me invitaron Estuviste en The House Me mandaron Exacto Me mandaron el póster Ahí El afiche Y yo había leído De los vinos Pero por algo De esas cosas De la vida No pude ir maestro Bueno Otra pregunta Que te voy a hacer divertida Si a tu casa Se mete un ladrón Pero es un ladrón amable No es un ladrón Que te va a hacer daño Es un ladrón Que le gusta el vino Y lo que quiere Es robarte tus vinos ¿Ok? No te va a robar Tus premios de la música No te va a robar Tu ropa Es un ladrón Que solo roba vino Entonces él va a tu cava Pero ese ladrón Ya tiene toda tu colección Él va a buscar Lo que tú compras Que es el vino Que tú no haces ¿Qué encontraría ese ladrón En tu cava En tu bodega? ¿Qué hay ahí Que no sean tus vinos? ¿Qué toma Felipe Staiti Cuando no vemos un vino? Bueno Tengo Syrah Tengo Syrah Yo soy un amante Del Syrah Es que es un vino Quizás el menos comercial Del mundo del vino Pero Es uno de los vinos Que a mí más me gusta Y no sé Tengo Una cierta Como Un enamoramiento Con el Syrah Por eso este vértigo Tiene Syrah 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 Argentino O francés O australiano No y el Syrah El Syrah El Syrah Es algo espectacular ¿De dónde? Del Líbano Del Líbano Mira tú Claro El Syrah El Syrah Es de esta región De por allá de Aramena De la metropotamia Sí, sí Es fantástico Ahí tengo un par de botellas Esa de Syrah Este ¿Qué más? ¿Qué más se encuentra Este ladrón Dinatero? Bueno Va a encontrar Vino de Napa Valley Cabernet Cabernet Texas o ese vino Claro Sí Tiene ¿Cómo se llamaba? Wine Country Sí Que están muy ricos vinos Y vino franceses La verdad Muchos vinos franceses ¿Borgogna o Bordeaux? Y algunos vinos italianos Como el Montalchino Y Y Valpolichano Valpolichela Claro Los ripazos Los amarones Exactamente Los gruneros De Montalchino Son una maravilla Bueno Vamos Vamos maestro A llegar al honor Tenemos este último vino Fíjense que la botella Aquí ya es más Aborboñada Es una botella pipona No es una botella De hombros arriba Sino de hombros abajo Vamos a hablar un poco Que usted maestro Pretende Hacer con este vino Que no hace con los otros Porque se llama honor Y porque el cambio En la botella Cuénteme de este vino Bueno Ese vino en realidad Es una parcela Muy especial Siempre hay una producción De 2500 3000 botellas Este es una parcela Dedicada solamente a honor En el En Ahí en el Clos de los 7 Este vino Lo que tiene Es que Obviamente Está otra vez Co-fermentado El Malbec Con el Cabernet Frank Este tiene 24 meses De barrica De primero, segundo Y tercer uso Tiene 24 meses Más 12 meses De estiva En la botella Entonces Un vino Realmente Que Es como un disparador Al espacio ¿Me entendés? O sea Es este Creo que Este vino Merece esa botella Es la botella Más cara del mercado Es una botella Pesada Importante Porque un vino así Merecía ser vestido De la mejor manera Eh Así que Esa es la razón Por la cual El vino Viene en esa presentación El nombre de honor Es un nombre Que Me lo sugirió La persona Que me hace Las etiquetas Que es José Bamonde Un artista De acá de Mendoza Es un diseñador Para mí Uno de los mejores Que conozco Y él es el que Se ha hecho cargo De todas las etiquetas Se hace cargo De todas las etiquetas De vino Mío Eh Y me propuso La palabra honor Que la palabra honor Es una palabra La verdad que Siento que me queda Grande Y hasta Me podía sonar Un poco petulante Pero en un punto Me di cuenta Que en realidad El honor Lo tengo yo En mi vida Tengo el honor De tener los amigos Que tengo La gente que conozco El honor De poder hacer Lo que me gusta El honor De conocer gente Alucinante El honor De conocer países Inolvidables Entonces Si alguien me pregunta Si me siento No me siento honorífico Me siento honrado Honrado Por conocer La gente Que conozco Y por tener La familia Que tengo Y los amigos Que tengo Bueno Y lo logras Porque es un honor Tomar este vino O sea Aquí Fíjate que El primer vino Y aquí voy a hacer Un repaso Al vuelo de pájaro El que tomamos Euforia Es un vino Delicioso Como para una cena Un viernes O un sábado El Te diría que este vino Es un vino Es un vino De coleccionistas Este es un vino Para tenerlo en la cava Y es un vino Que puedes Puedes pararlo Al lado De cualquier blend De Napa Al lado De cualquier Glam blend Del mundo Pero este último vino Me ha dado Me ha dado Una sensación Muy intelectual Es un poco Para agradecer Lo que es capaz De darnos La Pachamama Lo que es capaz De darnos La tierra El planeta Es inmenso En su elegancia Porque está el poder Está la fruta negra Está la fruta roja Está esa pimienta Esas aristas Esa espina dorsal Que provee El Cabernet Frank Y el Malbec Aquí Con el tratamiento De barrica Me imagino Que es una barrica Nueva Segundo uso Máximo Segundo uso Le da Esa sensación Muntuosa Cremosa Le da esa nota De cacao fino Le da esa nota Tostada Ese poquito Como de coco Acá en Puerto Rico Se come mucho Con coco Vainilla Es una Es una Maravilla El honor Una maravilla Es caldo De la calandría Carmen Te voy a llevar Esto a tu casa Para que lo pruebes 98 puntos James Suckling Si Aparte viene Una presentación En una caja De madera Este Hermosa Y La verdad Que es un vino Para Mantenerlo Te digo Todos estos vinos Están en una Escala ascendente En este momento Vinos que en 20 años Van a estar Evolucionados Para mejor Siempre Tiene Tiene hierbas Y tiene un olor Que también Muy poco No es que sea Difícil Describirlo Pero yo creo Que es interesante Descubrirlo Describir y descubrir Son dos cosas Distintas El describir Parte de la premisa Que estás parado En el púlpito Explicando El descubrir Es lo bello De la vida Decía un gran Inventor norteamericano Que solo Dios Inventa Y que el ser humano Descubre Este es un vino Para descubrirlo Es un vino Para descubrirlo Muy bueno Muy bueno Es una maravilla Es una maravilla De vino Estoy honrado De tomar Maestro Maestro ¿Quiénes han sido Sus influencias musicales? ¿Quiénes han Para ir cerrando Antes el sorteo Porque hoy va a haber Un sorteo Influencias musicales Y luego le voy a preguntar Que había Un lenguaje Y había algo Que estaba sucediendo De lo cual Yo quería ser parte Mi mamá y mi hermana Tocaban el piano Mi mamá Era profesora No ejercía Pero tocaba Siempre el piano Y ahí fue Mi gran influencia Con la música Me acuerdo De chico Íbamos acá A una bodega La bodega Donde hacían Conciertos De música clásica Siempre era El plan de los domingos De los sábados Ir a ver un concierto De música clásica O al Teatro Independencia Aquí en el teatro Más importante De la ciudad Así que La música Me empezó a pegar Por ese lado Hasta que Descubrí el rock Espérate hermano Espérate Que esto Esta es la función Primordial Carrasquillo Mac Nos pregunta Dónde venden Estos vinos Y yo quisiera Mi meta es Que la mayor cantidad De gente Que me sigue Los pruebe Los consiguen En Pueblo En The House Y con Luxo Wine Sígueme contando Maestro Iba Jarisu Ahí tocaba Música clásica Y el rock ¿Cuándo te muerde Ese cocodrilo? Bueno Me muerde El primer cocodrilo De dientes Sin afilar Fue La guitarra acústica Y el folk Un poco Como grupos Argentinos Como Sui Generis Un poco Espineta Un gran Pero Bueno Gente Viste Impresionante Que hacían Para mí Una cosa Impresionante Hasta que Escuché Deep Park Entonces Ahí dije Ah no Esto es algo serio Escuché Richie Black Escuché Yo ya tocaba La guitarra Y dije Ah no Esto es Entonces Ahí dije Yo quiero hacer eso Quiero Quiero hacer mi vida Con la guitarra Eléctrica Quiero Que la guitarra Realmente Me convenció Eso Y Una Una cosa Muy linda Que pasó Acá en una escuela El 21 de septiembre Yo tendría 15 años Tocaba con otro Compañero de la escuela Mayor Tocábamos canciones Acústica Ahí está Ale Vigil Malbec Déjame saludar Al maestro También Alejandro Ale querido Salud Ale El genio Salud Bueno Salud hermano Que bueno verte por acá Ale Un honor Estamos tomando unos calditos De la calandría cabello Estábamos hablando del honor Y que le debo A Ale Esa vertical Que se la voy a Hacer Que una vez me pidió Tener una vertical De los vinos míos Bueno entonces En ese colegio Tocábamos un 21 de septiembre Con este amigo mío Y Y yo veía como que La guitarra eléctrica Y todo eso Era como material O era Patrimonio De los extranjeros Digo extranjeros Ingleses Americanos Que no he escuchado Que alguien tocara De esa manera Aquí en la Argentina En Mendoza Menos Pero entonces Estábamos Fuimos a probar A la tarde Con la guitarra acústica Tocando En mi cuarto Canciones de vivencia Y de repente Terminábamos Y de uno De los cursos De las aulas Salía una música Que era como del infierno Estaban tocando La Easy De impacto Y me asomé Y veo un tipo Con un Stratocaster Y los pelos Así Y tocando Lo que yo Pensaba Con esos 15 años Que eso sucedía Afuera En la comunita Y dije Y dije Ah no Este tipo Lo está haciendo Acá A cinco cuadras En mi casa Y eso fue una inyección De optimismo Y de decir Se puede hacer Se puede lograr Tocar Y agarrar Una guitarra eléctrica En ese lenguaje En esa manera No una guitarra eléctrica Al estilo argentino Entre comillas Que no es Ni menos ni más Pero Es como No sé Me dio una inyección Que fue bueno Ahí fue El un antes y después De mi vida Qué maravilla Qué maravilla Y esa formación clásica Te ayudó luego Cuando ya entraste A esos sonidos Muchos más noveles Picasso decía Que él podía pintar Como Miguel Ángel A los 15 años Pero que le tomó Una vida Encontrar su estilo Y pintar como Picasso ¿No? O sea ¿Te sirvió Todo ese entrenamiento Clásico Cuando luego Tú Ya sacaste Tu estilo En la guitarra eléctrica? Yo creo que Sabés que me sirvió mucho A los 5 años Ya me mandaban A aprender folclore 5 o 6 años Danza folclórica En la danza folclórica Hay una cuestión De los tiempos Que bueno En ese momento No te das cuenta Pero después En los años Me doy cuenta Que lo que me sale natural No es tan natural Hay Cosas que ya están marcadas Con respecto Al manejo de los tiempos De subdividir Etcétera Digamos No me voy a poner Hablar técnicamente Porque en ese momento No hablabas de técnica El folclore Tiene O una chacarera Tiene Supongamos Una pata renga En el ritmo Pero para mí Ya es natural Porque Lo traje Desde chiquito Sin quererlo ¿Entendés? Entonces Entonces Sí Yo creo que Todas esas Esas cosas Que me pasaron En esa infancia En esos primeros años De música Terminaron Ayudándome A lo que iba a ser Mi futuro Frente a un instrumento Y a cómo Entender la música Que maravilla Que maravilla Que maravilla Felipe Vamos a hacer un sorteo Ahora Y hay dos vinos tuyos Que no he probado De hecho No he probado el Prosecco No he probado el Pino Grillo Que es la parte italiana La amistad siempre Es la promesa De un reencuentro Y creo que hemos Hemos forjado En estos cincuenta y pico minutos Una amistad Aunque sea digital Aunque sea una amistad Gracias a la tecnología Vamos a Ahora La primera persona Que me conteste Y no lo dijimos a propósito Nos pusimos de acuerdo ¿Cuál es el año En que se formó? Ah, importante Y solo participa Gente de Puerto Rico El año que se formó Los Enanitos Verdes ¿Qué año? Si usted va a los libros Encuentra como el año De la fundación De la banda Los Enanitos Verdes Se lleva esta botella De Prosecco Cortesía del Luxo Wine Y de Felipe Stagy Y por supuesto Luego haremos un episodio Del Prosecco Y del Pino Grillo Gustavo Cartagena 1979 179 Esa es la contestación Bravo Gustavo Te llevas esta botellita Un fanático De Los Enanitos Verdes Excelente Un grande Salud Gustavo Estaba usted Ahí pendiente Con los libros Bien feo Mira el Croato El Croato también dijo 79 Hermes Croato El segundo En contestarle Luxo Wine Yo creo que el Croato Y Grisel dijo 79 Uy Whisky Girl Donita Dorito Oye Oye hermano Sabes que nos han visto En este momento Hay 38 personas conectadas Y tú las Tú las has tocado A miles y miles De personas Y me has regalado Una hora de tu tiempo Tienes todo el El derecho de ponerle honor A un vino Porque realmente Le haces honor A la profesión La profesión más importante Es ser un buen ser humano Y tú lo eres Felipe Y tú lo eres Muchas gracias Con qué canción cerramos Con qué canción cerramos Con qué canción cerramos Tócame al guillo Ahí Muévame 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 a esto Hay cosas que dejamos escapar Por ahí se van Y nunca más las vemos Para ellos Yo daría lo mejor de mí Por estar con Dios Y podrían Preparar mi alma A la luz del sol No es tan cierto Que yo vivo como quiero Más que el amor Lo que puedo Me entiendo A la sombra Mejor Las miradas Que quizás Son palabras Son Corazón No hay secretos Tengo al cielo Por mirarte Tengo un color Sin embargo Sigo siendo distraído Como un palo Pero un piñón Dejando mariposas Esas Estas son Si te vas No tengo nada Si te quedas Puedo hasta el mundo Campear Pero quizás No habré crecido Dejando mariposas Escapar Dejando mariposas Dejando mariposas Dejando mariposas Se escapó Gracias 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 maestro Ha sido un honor Ha sido un honor Pensé en las mariposas Amarillas de García Márquez Revisamos los vinos Y quedamos con una promesa De catar los italianos Después Por favor Probamos hoy Esta belleza de vino Está más o menos De los 24 a 26 dólares Este es el Euphoria Felipe Staiti Malbec Esto iría Con unas chuletas Cancán Aquí en Puerto Rico Con un churrasco Esto iría bien Hasta con unas morcillas Luego Probamos este vino Que me dejó Idiotizado Y que Alejandro Vigil Que es No es Lionel Messi Es Maradona La pelota no se mancha Del vino Dijo que le encantaban Estos vinos Esto es Una salvajada Este es el vértigo Este vino Sacó 97 puntos Y me dicen Que está como En 35 dólares Yo ahora voy a Voy a hablar con Felipe Porque está demasiado económico Y el último vino Que hemos tomado Es un vino que Viste que cuando Estás ante la presencia De los grandes Como que te toca Procesarlo Yo me imagino La primera persona Que vio a Bob Dylan cantar O la primera persona Que vio a Lee pelear O la primera persona Que Que se yo Que vio a Neruda recitar Se quedó como Por eso no te lo he podido Describir Este vino es Una Maravilla Que rebasa las palabras Y que tal vez Cuando hagamos la segunda Entrevista Te lo contaré Gracias maestro Me encanta Gracias por todo Gracias por tu sencillez Por tu tiempo Y porque un día Dijiste tal vez En un avión Tal vez en un escenario Debo hacer vino Por eso somos mejores Un abrazo hermano Un abrazo Un abrazo A toda la gente De Puerto Rico Y a toda la gente Que está conectada De todos los lugares Que nos han visitado Que estés para siempre En la tierra hermano Chao Igual Chao Un abrazo Gracias por ver el video.